Música Manuel nos podrá explicar culinariamente estas flores que nos has traído, que nos aportan. De cara a lo que sería cocinar, digamos que no se cocinan, son más bien un elemento al final decorativo. Pero sí que digamos que nos pueden estimular los sentidos, nos pueden proporcionar algún matiz, ya sea un toque picante, un toque ácido, algún toque un poquito dulce. Y luego sobre todo un toque original en los platos. Yo siempre digo que más que enriquecer un plato o utilizarlo como ingrediente, lo que hace es sugerirnos. A mí, yo cuando veo una flor en un plato me sugiere ligereza, me sugiere suavidad, me sugiere terciopelo, te sugiere unas cosas, ¿no? Entonces digamos que un poco te estimula esos sentidos, te da un poco sensaciones, más que un sabor. O sobre todo luego te hace muy atractivo el colorido, hace que todo te... a mí me da ligereza, me da la sensación de ligereza sobre todo. ¿Sabéis cuándo se empezó a consumir este tipo de flores? Yo creo que por lo menos lo que es el pensamiento o la violeta, ya hace tiempo yo que la conozco como planta comestible. Pero yo diría, Manuel, que desde hace en realidad pocos años que se ha puesto esto de moda de incluir en postres, sobre todo porque yo lo hubiese visto también mucho en postres, justo con un ramito de menta. O con mermeladas, ¿no? O con mermeladas también, sí. Pero últimamente está arrasando esta técnica. Además yo iba a añadir un adjetivo que es el de glamour. Le añaden glamour a un plato. Exacto. Un poco, casi te diría yo que elitismo, una cosa muy fina. Pasamos a ser muy delicados y glamurosos de repente. Si te fijas son palabras que no son sabores, digamos que nos dan sensaciones. Sí, sí, sí. Esa es un poco la descripción. Y sí que es cierto que se empiezan a consumir ahora lo que sería restauración. Pero lo que es históricamente en la antigüedad ya se consumían desde los árabes o en Oriente, los chinos. En Japón, por ejemplo, el crisantemo, que aquí lo utilizamos allí, está considerada la flor de la cocina. Y bueno, es el jazmín, la flor de loto, la magnolia. Hay muchísimas en Oriente que ya se consumían. Y aquí, por ejemplo, Carlos Magno ya era un aficionado a la ensalada de flor de malvas. Incluso los romanos hacían vino con rosas. Cierto. No matizaban vinos y no matizaban mieles. Cierto, cierto. Y el frutito también es comestible. Yo recuerdo de niño como recogíamos el frutito que tiene una forma así como de pequeño queso. Y nos lo comíamos cuando hacíamos estos juegos de comiditas y se preparaban con una crucífera en un plantito de estos pequeños. Eran cosas curiosas. Me has traído casi recuerdos entrañables de la infancia. Sí, incluso mucha gente, aquí no está la flor de calabacín, pero hay mucha gente que le recuerda a su niñez, a comer la rebozada, rellena. La he comido, qué buena. Un poquito ese recuerdo, ¿no? Esa añoranza también un poco de la infancia. Pero esto es atrevido. Y luego ya se lanzan, ¿no? El pensamiento, digamos, sería la forma más natural de empezar. Es muy suave, es muy neutra, no tiene prácticamente sabor, solo nos va a dar una textura sedosa en la boca, incluso con otros alimentos no lo vas a percibir. Pero es el más fácil, ¿no? Para empezar, porque tiene un toquecito un poquito amargo, vas acostumbrando. Por ejemplo, empezar con una capuchina que es picante nos va a resultar de ácido o un clavel que es muy aromático o la rosa. Entonces, todo tiene que ir en progresión. Por ejemplo, el pensamiento sería el ideal para empezar a hacer pruebas en casa. Esa parte es un poquito la más fácil de encontrar, la más económica. Entonces, para hacer florituras, en este caso en tus postres o en tus ensaladas, sería la manera. En una ensalada de pasta, en un arroz, le va de maravilla. Hay varias opciones para comentar. Oye, has nombrado la flor de la capuchina, que es picante. En efecto, yo también la he probado. Y me ha recordado que, mira por dónde en botánica, mi pasión es la botánica, hay una fórmula para distinguir dos plantas muy parecidas. Y eso es interesante, porque una de ellas es picante, como la de la capuchina. Y es una oxalis. El oxalis es una especie de trébol, pero se parece mucho precisamente a los trifolium, a los tréboles. Y cuando no tienen flor, si están en flor son perfectamente diferenciables. Pero si no están en flor, la manera de distinguirlas es llevársela un poquito a los dientes, a la boca, masticar un poquito. Y la oxalis sabe picante como la capuchina. Eso es una curiosidad. Entonces, distinguimos plantas por el sabor. Por ejemplo, la capuchina que es picante, tú, por ejemplo, Manuel, ¿para qué la sueles utilizar? Es una de las que mejor combina con carnes. La mayoría realmente no combinan con carnes, pero la capuchina, sí, incluso con el tarnasco de Aragón, es unos jarretes guisados. Le pones unos pétalos por encima y el contraste es maravilloso. Recuerda un poquito el picante a la pimienta. Entonces, digamos que puede ser un poco sustitutivo, de ahí que se utilicen carnes. ¿Cierto? Tiene un toque. Es un picante muy similar al de la pimienta. Entonces, en muchos sitios se utiliza. Incluso en la zona de China se utilizan desde secas, frescas, como condimento también. ¿Y el resto, con qué la sueles utilizar? El resto, lo más común es con cosas delicadas, cosas suaves, ¿no? Entonces, puede ser combinado con frutas. Para resaltar, como decías tú, esos aromas, ¿no? Para resaltar esos aromas con quesos tiernos, quesos frescos, con algún lácteo, un helado, unas tortillas. Incluirlas también en una ensalada variada, donde tengas crudos y cocinados, para hacer contrastes un poco, ¿no? De texturas. Eso prácticamente sería lo más utilizado. Luego, en mermeladas, en repostería, en agua de rosas, por ejemplo, se utilizan cientos de infinidades de recetas. Repostería. Eso sería un poquito lo más común. Pescados blancos, lo admiten muy bien. El clavel, por ejemplo, con el lenguado es maravilloso, con la merluza. Las caléndulas en tortillas son una gozada. Solamente como elemento decorativo también quedan muy bonitas. Simplemente en un canapé un pétalo nos va a dar un alfrescor. Y en una mesa donde pones un surtido de canapés, pues el ver varios pétalos de colores da mucha viveza a una mesa. Entonces, prácticamente te sirve incluso como centro de mesa un mismo plato casi. Exacto. Oye, qué bonito. Y además, yo creo que... Te voy a contar una anécdota, digamos, a colación de la gluamurosidad de las flores. Y se me ha venido ahora a la cabeza la que le ocurrió a mi socio, a Carlos, estando en un viaje de negocios en Holanda había un mayorista de orquídeas. Y, digamos, en la preparación del evento, porque después te recorrían las instalaciones, era una cosa muy bien preparada, muy bien hecha, y en cierto modo también pretendía ser glamurosa y como de un toque con distinción. ¿Qué hicieron? Ponían orquídeas, había una señorita con unas tijeras y unas pinzas, cortaba un trocito del pétalo de una orquídea, lo untaba en chocolate y se lo daba a comer a la persona que estaba allí a su lado. Era algo exquisito, untar pétalos de orquídea en chocolate caliente y como si fuera un... Buenísimo, ¿no? Bueno, yo no lo probé, no estaba allí, pero... Mira, aquí tenemos una orquídea que te adorna la mesa y si tuviéramos un poco de chocolate lo podríamos practicar. Bueno, si no, invitamos a los que nos están escuchando en estos momentos a que lo prueben en casa, ¿no? Qué interesante. Y, Javier, por ejemplo, ¿tú has probado alguna de estas flores? Bueno, he probado la capuchina, los pensamientos, he probado también los pétalos de rosa, que la verdad es que, bueno, mucho sabor no tienen, ¿eh, Manuel? Es aroma, es fragancia y luego se utilizan sobre todo para extraer el color, para añadir colores. Claro, claro, claro. Es curioso incluso porque yo he intentado probar alguna rosa de las olorosas de verdad, de las que dices rosas con fragancia, pero el sabor es otra cosa, ¿no? No acaba de cuajar en el plato. Hay que buscar también un poquito la forma. Por ejemplo, en tempura, simplemente rebozadas, al freírlas un poquito y coger algo de temperatura, también destaca más el aroma. Ahora sí es importante reforzar, si tienes agua de rosas o esencia de rosas, reforzar con unas gotitas por encima, para que nos dé más aroma. Esa sería una, en mermelada, por ejemplo, la rosa sí que saca muy bien el sabor, aromatizando una miel. Simplemente metes unas pétalos en un bote de miel, de un día para otro, intentar gastar la miel pronto, puesto que ahí va a haber reacciones y se nos puede luego fermentar la miel. También nos la van a aromatezar, un alcohol. O sea, hay varias opciones, que podemos un vino blanco con rosas, se puede dejar un par de días y se viene a utilizarlo para regar una ensalada o regar un lenguado a última hora y darle un pequeño arborre y nos va a dar mucho aroma. ¿Cómo ha evolucionado el consumo de la alcachofa, que también es una flor, eh? Pero fíjate tú, de la alcachofa, ¿dónde hemos ido a parar? Ya ves. Flor de un carro. Esto, cuidado con los que nos escuchan, porque esto no es me voy a mi huerto, cojo una flor y voy a hacer experimentos en casa. Ah, no, por supuesto. Esto no está tratado, pero sí que tiene un cuidado especial. Nos contaba Manuel también que las hojas se limpian, no se dejan secar. Sí, tiene los que son un poquito los proveedores, pues eso, tienen que ir una por una recogiéndolas, las tienen que lavar en un poquito de agua, dejar tendidas durante unas horas para que se sequen antes de poder comercializarlas. Y luego decir que eso son tierras que no han sido tratadas, no llevan ningún tipo de fertilizante, no llevan nada. Nosotros en casa no sabemos si la tierra que hemos comprado lleva algún tipo de agua no mezclado, o lleva algún porcentaje de algo. Que les podría sentar mal, entonces. Por precaución es mejor no comerlas. Sí que es cierto que dicen, el mismo productor, nos dice que cualquier planta que durante un mes no sea tratada y sea regada ya se vuelve comestible. Siempre y cuando sea comestible por sí sola. Hay que decir que algunas son tóxicas, o sea, tampoco vamos a lanzarnos a todas las zonas. Sí, ahí podría ejercer yo de tacañón y comentar algunas plantas que son peligrosas incluso. Antes hablábamos de que las mujeres son más atrevidas que nosotros los hombres, pero ninguna persona debería de ser demasiado atrevida, sobre todo con plantas que alguien pueda encontrar en el campo, por bonitas que sean, se me viene a la cabeza, el lacónito, que es mortal, la digital, la misma delfa, la misma delfa tiene flores muy bonitas y ahora mismo empezarán a florecer durante todo el verano, es tóxica también. O sea que cuidado y que cada uno se informe o que consuma, como bien dice Manuel, lo que se puede consumir y no ninguna otra cosa. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de flores comestibles con Manuel Barro y con Javier Carela. De todas formas, como esto es tan vistoso, es mejor yo creo que lo vean en la web, en lacomarca.tv, que nuestro compañero Alberto, gracias, le saludamos, que nos está grabando. Él lo va a colgar estos días, lo podrán ver. ¿Algún apunte más que podamos hablar de las flores comestibles, Manuel, Javier? Es que este trae un listado un poquito de las más conocidas, como ahora nos comentará Javier también, si a él le suenan, son la azucena amarilla, el jazmín, el geranio, las lilas, las orquídeas, la flor de sauco, la flor de manzano es una de las más consumidas, la flor del peral, los tulipanes, las garbenias, las peonías, los tilos. Decir que bueno, que las más utilizadas a lo mejor como herramientación de postres, las que se suelen cristalizar, que se llaman pasar por clara de huevo y un poquito de azúcar, suelen ser los de manzano, las de peral, las rosas y las violetas. Las violetas digamos que son las más utilizadas, casi casi de cara a postres y luego muchos perfumes, cremas, hidratantes, hay muchísimas. Mira, estas es amplísima, qué gozada. Amplísima, de verdad. Y muchas que me han dejado en el camino. Y además es que son muy bonitas también de ver tantos colores. Oye, ¿qué te parecería, voy a introducir una pequeña broma, cocinar una flor de 10 kilos? Sería, primero, ¿en qué sartén la metemos? Sí, se me ha venido a la cabeza, hablando de los aromas antes precisamente, de la flor más grande del mundo, que es una reflexia, es una flor que es parasita en las zonas tropicales y en bosques selváticos, pero que por desgracia me temo que no lo sé, yo no creo que sea comestible. Incluso creo, tengo entendido que huele mal, que huele a carne podrida. Es más fácil que se nos coma a nosotros ese tamaño. Sí, 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 un metro y pico de diámetro, pero con un aroma un poco peculiar para traer a moscas. Pero bueno, vamos a dejar ese tema, que estamos con flores comestibles y muy bonitas. Bueno, pues Manuel, Javier, gracias por haber venido al programa. Le recordamos que lo pueden ver de nuevo en lacomarca.tv y bueno, que vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, llegará la semana que viene. ¡Gracias!